El club campestre de gol Kazumigaseki, que solo admitía hombres desde su inauguración en 1929, decidió permitir a las mujeres inscribirse como miembros de pleno derecho, tras ser designado como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Los integrantes del consejo votaron unánimemente a favor de la admisión de mujeres, invalidando la regla que restringía la participación solo al sexo masculino. El Comité Olímpico Internacional instó al club a cambiar su política, señalando que esta costumbre contraviene las propuestas de igualdad de la Carta Olímpica. Kazumigaseki es un club privado de golf solo apto para las altas esferas, en donde la gente común no puede jugar ahí, a no ser que su participación sea bendecida por un miembro del club. En tanto, las mujeres no pueden disfrutar de los mismos derechos que los hombres, no pueden convertirse en miembros ni jugar en domingo. Tampoco pueden estar involucradas en la junta directiva ni tomar decisiones importantes, comentó Eiko Ya, presidente de la Asociación de Golf de Japón, Notimex.